Entonces, ¿por qué si no se ve ahí, Mauricio? Porque sacó mi hendín. Porque no se vea mi hendín. Porque él come de una manera extraña. ¿Sí? Sí, gracias. Yo no los veo a ustedes. ¿Cómo? No los estoy viendo a ustedes. Nosotros tampoco lo vemos a usted. Madre, usted sí ve mi cámara. Míreme, usted sí me ve. Sí, aquí estoy. Ah, sí, ahí sí lo estoy viendo. Yo no veo nada. Mire lo que yo veo. Nada, mire, mire, mire. Nada. Ah, es que eso debe ubicar el computador. ¿Qué es esto? Nosotros no nos aparecen que estamos. Veo la I de Isabel y la H de Nao. Es lo único que ve. ¿Qué es lo que ve? La I de Isabel y la H de Nao. Es lo único que ve. Ah, ya. Hay que... Ahora sí, ahora sí veo al campeón. Ahora sí. Es que la verdad es que no puede. Susi, venga, saludo de acá que usted está almorzando. Ahí lo... Vea su busí o no. Mi niña linda, cachetona, hermosa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, mi corazón. ¿Cuánto tiempo les va a dejar quedar la mamá? Me quemé. Me quemo acá, porque da todos estos cueritos, vea. ¿Una hora? ¿Una hora específica o coquera? ¿Una hora solamente? Nada, se lo he escuchando hace tres, cuatro años. El gel de ese de... Y nos vamos por ahí entre dos y cuarto y dos y media. ¿Y cuándo se van? A la casa. ¿Y para qué se van a ir para la casa a quedarse encerrados? En vez de quedarse con la abuela cruzada. Yo encerrada, yo salgo. ¿A dónde salgo? A jugar. ¿Con Camilo? ¿Con mis amigos? Tiene más amigos que amigas. Mentira. Muñeca. Y hay más de un baboso diciéndole, Susana, como eres de linda. ¿Ah? Hay más de un baboso detrás tuyo diciéndote que como eres de linda. No, antes ayer un parcero llegó y le pegó un calvazo. No, pero es que es un amigo mío. Por eso. ¿Esto ya no hace eso? No. Mentira. Es que estamos jugando ping-pong. Y llegó un amigo y me pegó un calvazo así suave. Porque el parcero fue para la novena. Y se fue para la novena. Y yo también me fui para la novena. Pero es mi amigo. No es mi enemigo. Y no quiso. A una mujer no se le pega. Hicieron sorteos. De cinco sorteos para los niños y cinco para las niñas. Y ya no quiso participar. Porque está muy grande. Yo no participé. Yo no participé porque estaba comiendo arepa y queso. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que comí arepa y queso. ¿Qué deberías comer? Ustedes ya en la unidad venden. A cuatro mil. Barato. Bueno, a mí sí quedó llenita ahí. Sí. Sí, me repasó. Sí, gracias. Sí. Sí. I don't need no light. You. Sí. Dinosaurs. Ahora sí te ven. Ya. Quedan solamente la mitad de la cabeza para que ignoren la calvicie de arriba. Mira qué envidia. Mira, tiene envidia. No, pero. Mira eso. Pues me apunté el pelo por la gorra. 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 Juan, disfrútalo, mi amor. Ese es uno de los regalos más grandes que yo te di. Cuando cumplas unos. Cuando cumplas de 40 a 45 años, vas a estar cargo como papá. No, ojalá no. Tengo. Tengo que comprar una gorra que aquí arriba sea más alta. Para que no se me aplaste el pelo. ¿Y qué talla es esa gorra? Yo qué voy a saber. Eso, eso no tiene talla el Mauricio. Por eso, eso trae. Esas cositas. Esas cositas ahí para uno ajustarla. Al tamaño. Sí, pero eso es para el diámetro de la cabeza, no para el alto. Yo no sé. No, yo no sé. Por eso hay tantos. Yo no sé si la veo como achatadita. Y es que te gustan mucho las gorras. Aquí al niño Dios, ¿sabes? Le pidió una azul y una blanca. Le pidió una azul y una blanca. Porque en la casa tengo una roja. Ah, en la casa tiene una roja. Una azul y una blanca. Pero conociendo a ese niño Jesús y ustedes, trae una amarilla y una café. Ojalá. Ojalá no. No. De chiquita yo pedía cosas y sí me traía lo que decían. Oye, que ya te lees los libros. Voy en la mitad. Es que tiene mucho desparche para leer todo eso. Muy rico leer. Y se lo lee. Yo no, yo no es capaz. Tú. Mi amor, es que todos no somos buenos para lo mismo. Usted no sabe leer. Usted no sabe matemática. Tú no sabes naturales. Tú no sabes física. Física. Me dijo mejor física a mí que me cae en cinco. No, eso es educación física. Usted no sabe física. Sí, sí, sí. Y gané educación física y artística en cinco. Y en tú toda raspada así como tirando para abajo. Ah, no. Yo acá te estoy acá en tres con cinco. Ah, por vos. Usted no sabe hacer un origami. Un dibujito. Pero origami es un dibujo a pulso. Yo también hago dibujos a pulso. Usted, yo no. ¿Qué? ¿Tú sabes el origami? Tú sabes. ¿Qué? ¿Tú sabes hacer origami, cielo? No, sí. Tal vez. No sabe. A ver, yo busco un papel aquí. Mira esto. Es una flor. ¿Acero o sea, es una flor? Es un clavel. Así se ven los claveles. ¿No? Muñeca, muy chévere. ¿Qué figura sabes hacer? Un sacapiojo, una mariposa, un barquito y ya. Yo sé hacer, bueno, yo sabía hacer un sacapiojo, ya no me acuerdo. Pero el barco sí lo sé hacer, pero una mariposa, no sé cómo se hace una mariposa. No sé explicarte, no sé. Es que a veces me sale, a veces no, porque un niño me hizo una mariposa. Oh. ¿Te gustan las mariposas? Son exóticas. Son exóticas. Sí. Yo tengo aquí en la mar. Elida escribió. ¿Elida escribió? Está escribiendo. Ah, sí, ya, ya, yo les estoy contestando acá en el WhatsApp. Ah, tienen el WhatsApp en el computador también. Sí. Sí. ¿Qué van a hacer esta noche? Pues yo no sé. Todavía será llevarnos a Manuela afuera para que metan los regalos, porque todavía no sabe. Ay, Manuel, ok. Pero van a hacer entonces una comida, vas a estar ahí con la tía Miladis. Yo creo que vamos a hacer un asado. Sí. Oh, súper. Es difícil de quedar en la casa haciendo un asado. Es que tenemos que, es que un cosa de eso es nuevo. Yo creo que es un asado. No es como un ahumador, es una cosa ahí, como si por un tanque de gas ahí. Correcto. Se mete la cosa ahí, por dentro se meten las carnes y todo. Sí. Yo creo que la carne que hay en la nevera, no sé si es para el 31 o para hoy. Porque la mamita dice. ¿Qué fue, Cris? Mi amor, debería ser para hoy, porque es que para el 31, imagínate, tener una carne ahí. Sí. Sí, pero pues no sé. Ah, pero muy rico. Sí. Yo voy a hacer, ¿qué voy a hacer yo desde la navideña? Salchipapas. Acá. Salchipapas para mí. Una salchicha para Kano, una salchicha para Kaiser. Y me acuesto a ver dramas coreanos. ¿Qué? Dramas coreanos. Virgen del Carmen. ¿Y los gatos? ¿Usted no tenía gatos? Ah, mi amor, tenía tres, pero ya se murió uno. Ah. Ah, afortunadamente. Todo por su culpa. Yo voy a verme la cuarta, quinta temporada de Emily en París. ¿De qué? Emily en París. Oh, la he visto. Pues he visto el comercial, pero no me llama la atención verlo. A mí tampoco. Qué pereza. Yo ya la vi, ya sacaron una nueva temporada. Yo me quería ver que es que los Peaky Blinders, es que me gustaba mucho. Me vi hasta el segundo capítulo y me aburrí. ¿Los Peaky Blind? Sí. Peaky Blind. No los conozco. Son los hermanos Shelby. Sí, sí. Y ya está el segundo capítulo y ya me aburrí de ver en C-series y ya lo que veo serán videos. O juego ahí con parceros en el play. Que no conozco. Todos muertos están ahí. También estoy esperando la quinta temporada de Ginny Georgina. No sé qué es. La sacan en enero o algo. No sé qué es. Es una cosa muy interesante. Muy interesante. Emily en París está en top uno. Merlina top top. Ah, ya me vi Merlina. Muy buena. Merlina es muy buena. Pablo Escobar top 5. La niñera. Ah, no. Yo. Yo me sé prácticamente bastante de la serie de Pablo Escobar por los TikToks. Ah, qué pereza esa serie, mi amor. Pero no me lo he visto. Pero me gustó como saca la libreta para anotar nombres. Eso fue un capítulo muy feo, hermano, que tuvimos en Colombia. Es mejor olvidar todo ese tipo de cosas. Pues es de Colombia. Eso no nos representa. Eso no nos representa. Eso lo único que nos hace es darle mala imagen. Muy mala imagen. A veces cuando las personas me preguntan yo de dónde, de qué país soy. Porque ustedes saben que aquí hay gente de México, de Perú. Bueno, de todas partes del mundo. Cuando yo digo que soy colombiano. O les cambia el rostro y creen que uno es malo. Y los mexicanos que con el Chapo Guzmán es lo mismo. Es lo mismo con los mexicanos. Los mexicanos, sobre todo con esa época dura así del Chapo y de ETA. No, ¿cómo se llamaba? Los Zetas. Los Zetas. Eran como los drogos de allá. Pero, mi amor, eso va pasando. Porque es que esas son cosas que a la gente se le quedan en la cabeza. Pero si nos olvidamos de eso, si tratamos de dejarlo de lado, las cosas pueden cambiar a poquitos. Pero los nuevos quieren saber la historia del país. Y al final van a tener que llegar a esa parte. Pero eso no es historia, mi amor. Lamentablemente. Es parte de la vida que hubo, pero qué feo eso. Ya terminé mi almuerzo. Pero no me hice la sobremesa. Te falta calle. Te falta calle, sí. ¿Qué más hacemos? ¿Ustedes ya terminaron de almorzar? Sí. Ya. ¿La muñeca también? Ok. Sí. Terminé la flor. Qué rico tener un asadito. ¿A qué hora van a hacer todo eso? ¿No les han dicho? No, pues por la noche. Por la noche. Cierto que Beach se escribe B-E-A-C-H. Playa. No. B-I-T-H. Playa es B-E-A-C-H. ¿Qué pasó con Mauricio? ¿Se fue? Aquí ando. Él ahí anda. ¿Cómo es que? B-I-T-H. 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 Y. Mi amor, esa palabra es muy fea. ¿A quién está diciendo así? No. Beach de playa. Ah, ahí sí. B-E-A-T-H. B-I-T-H. Dice que te hace. C-H, C-H. Sí. B-E-A-C-H. 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 De aguas. Usted me compró tres. Y yo volví y compré, compré tal cualidad. Y compré una y dos. Y miren, aquí apenas se veanlas. pero mire apagó la cámara el padre mío yo me quedé como frisado ahí me estoy viendo congelada la imagen ah si yo lo veo que está partida en dos no pero ahí está bien ahí están los dos me ven moviéndome si yo los veo desde acá de la cámara proyectándolos pero el preview a ver yo voy a tener esto ahí ya me veo mejor Peterson Peterson ¿aprendiste? sí sí no muñeca tú es que mantienes ese celular descargado cuando yo les escribo algo en el whatsapp nunca lo lees no es que lo tenga descargado es que se abre a la organización y deja el celuco es que yo sale no puedo estar pegado el celular no tenerlo en el bolsillo mi amor el celular a toda hora es malo se lo entregó a una amiga para que me lo cuide porque a mí se me pierde todo ya están yendo definitivamente todos los días a estudiar ya todos los días es presencial sí lo más de maluco pero ¿qué? ¿dónde se va? Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Chao Maui! ¿qué pasó? ¿por qué tan rápido? sí compromisos tú sabes ¡Chao! ¡Ah bueno! éxitos te dejó toda la marca del labial usted también se limpió el labial con ustedes a ver yo mire sí espérate yo me voy a quedar así míralo aquí me voy a quedar así como si me hubieran dado un puño en la cara ve ¿quieres que te tome foto al tuyo? y yo te amo no pues cabernícola ese es el beso estás invitada a la boda de Mel y yo ah bueno ¿qué? ¿la invitaron a una boda? sí obvio ¿a la boda de quién? diga fecha ¿dónde? es que de Mel y yo qué ánimo el Mel y yo algo que no te interesa sí me interesa no no te interesa soy el mayor no es que me pide la respeta y no me respeta porque ah mi amor eso pasa pero de todas maneras no importa tú tienes que respetarla no solamente porque eres el mayor sino porque eres el hombrecito no eres fuerte y tienes que cuidarla me tiene que respetar los dos se quieren respetar los dos se quieren y se respetan siempre así Susana diga que no y tenga esa mirada así como que ay guácala yo sé que yo le manito no yo me guesco respeto tú te ganas mi respeto yo no te lo regalo ¿quién se está diciendo sí? yo a él sí conmigo ya ya no lo lo voy a decir no déjame dale no, no, no no lo puedo no ¿adre, le dio mi mensaje? ¿ah? no ya voy mis amores antes de que venga la mamá ustedes se dejan tomar unas fotitos para mí eh pues sí, toca ay, ay toca ay, ay toca obvio que te pongo qué obligación qué vida tan buena la de ustedes dejarse tomar una foto será bien linda pero si todas son bien y la abuelita aprovecha para que el fondo sean los muñecos de navidad las botas ah, claro las botas todo todo siempre es así con la abuela siempre ah, sí tienes madre se tiene bicicleta sí, mamita muchas horas ahora sí como con el vasito a un lado para que no quede la bota porque entonces la bota allá detrás porque queda la bota ah, entonces voy a poner el niño de oso es que aquí está todo lleno madre usted tiene bicicleta me enteró pero es de fondo una bicicleta pero es de fondo la bicicleta no sabía que tenía pero yo me hago así ¿qué hago? y mi hijo mami galletita sí yo lo voy a dar un gusto ah, pero mi Susi ¿por qué no sonríe? tengo estas ah, yo tampoco sonríe yo estoy más serio que una piedra ah, campeón sonrían para papá uno aquí viene abandonado aguantando semejante frío venga mamá ah, es que la bota no se ha ido me toca ir para la sala ah sí, sí, sí está esmentida ahí que se le ven las costillas son galletitas de mantequilla que le eche mantequilla no, no no, no que si son galletas de mantequilla ah, no yo no sé eso dice feliz navidad esto es galletas de navidad ah, sí no sé si son hechas con mantequilla no importa que sí ¿quedaste con hambre cielo? no pero pero siempre hay galletas pero siempre hay escaso para un dulcecito bueno de parte muy aseada así con mucho amor y de parte muy aseada tú sabes un detallito de vivo para ti de vivo para ti procurábate un momento esto get out de ay esta es de las que yo quería con la pasta dura y esto así a ver esta es una locura la que yo hablaba la cost se dieron una locura hagas ahí yo le tomo la foto porque ahí queda con el fondo del reino y se dice papá que el reino la volvía a navidad entonces aquí todo tiene fondo de navidad es el puro antiguo es el más altito que esta eso sí mira lo que necesitas tú lo que necesitas si ve eso tiene más estilo que usted ay porque se dan tan duro mi amor que es eso una colonia yo no sé si papi un perfume un perfume una colonia un perfume sí claro es que no hay loción le dicen loción colonia perfume yo no sé mucho de eso de caballero una loción de caballero hazte pues allá ya es tiempo campeón ya eres un hombre grande después la viejita que salga que se atraviese y sienta que es un olor agradable después hay que empezar a regalarle las máquinas de afeitar para que te dure la loción para que te dure la loción no salió no huele bueno el mismo huele huele delicioso para que le dure la loción para el colegio después de bañarse los poros de la piel siguen abiertos entonces usted se echa se vuelve a echar y ya yo voy a mi médula yo me hago aquí sí para que no quede la bola de navidad no se más acá sonríe campeón sonríe no es navidad y cogen así como que le dieron una promoción sonríe que estás en cámara con esto mírame así muestra el beso ahora tía listo listo así para mí también puede decir ah con mucho cariño con mucho amor huele rico huele bueno huele delicioso bueno o sea la primera vez que huele tan no más esto se hace fuerte entonces tienes que hacer aquí aquí brazos y aquí y ya uno solo se echa así está potente y ya con los brazos tin tin salte así y ya con mucho cariño con mucho amor ahora sí de migo patigo de migo patigo si vamos a poner de cambio de migo patigo vea de migo patigo de migo patigo llega el patigo está muy interesante tú sabes espérate yo dejo mi cariño ay tú no me viste esto está muy interesante tú sabes oh es una pijamita también yo sé que son mírami que yo sé que es dale promo eso no sobra mamita así fresquita fresquita ay sí está muy fresco es eso de la tía como se marca qué hijo qué beso no qué berraca está fresquita hija para estos calores y ahorita te haces allí porque como quedaron las botas y los muñecos por el que tiene bueno ahí hay otra cosita otra loción de squash ya los alfes del baño que haces así que ay estoy teniendo un poco en guau ahí medio me lo quité pero me quedó huele es delicioso ya le pagué mucho amor mucho amor para mi princesa bueno yo lo voy a tomar otra vamos a darle promoción a ver así cerquita que no quede nada de navidad queda todo de navidad es que gracias pero que la niña quede en el centro en la foto porque usted me la estaba mandando raras ahí está en el centro en el centro de la foto sí mami hágase ya con la cortina lo hago en la cortina que es lo único que no puse aquí llegas aquí en el primer cozo en el primer cajoncito en ese ahí mire la viejita esa mami hágase vamos a ver bueno voy a que se vayan bien ah es muy malo de internet es que hace falta Susi me falta mi amor que te hagas un peinado bien hermoso ah sí ¿qué? por Dios el peinado muy lindo una foto está el pie en mi columpio que el día hace que sea de navidad venga mami no pierde ágase tal vez ágase aquí a mí me encanta mi columpio exacto columpio no pero que pasó no pero que pasó no pero que pasó don't lie don't lie you see you yu 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 hay un señor que canta muy buen ya te lo puedo ve listen 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 Escucha. ¿Sí te gustó, papá? I don't need more life. You see, you shine. Listen. Ay, el braque. Ya. ¿Luzana viste? No. Sí, no, pero. Tremendo miedo. Madre, mejor sígala sacándolo con el fondo de Navidad para que no salga el papel higiénico. ¿Qué? ¿Qué dijo Mauricio? Dígale a la abuelita que mejor siga tomando las fotos con el fondo de Navidad para que así no salga el papel higiénico. Que mejor el fondo de Navidad que con el del papel higiénico. Sí, Mauricio, sí. Ya lo vi. Sí. ¿Qué horror el papel higiénico? Es un mensaje que no lo puedo mostrar, ¿no? Ustedes estos se ríen dentro de 30 años, ¿sí o no? Vean las fotos que tomaba mi abuela. Ay, mi abuela ya no está, pero tan linda como me tomó la foto. Usted dice tan linda como le tomó la foto al papel de Navidad, ¿sí o no? Sí, ¿sí o no es lo que? Es que eso es un baile. Escúchate. I don't know that you see you shine for forever. Ahí guarde. ¿De qué se saca? Un ladito. Y Susi también. Y ahí queda. Ahí queda Navidad. Ya usted está mirando así para abajo. Usted es como otra. Yo quiero que le saque un video bailando eso. Yo vi una cosa rara. No, qué pena. Yo vi una cosa rara. Muñeca, sí. Regálame un video bailando eso. Bailemos así juntos. Así, bebé. Sí. Así, bebé. Hágale pues, madre. Ah, pero como la reglo para... Venga, venga, tómelo usted el video. Vamos, campeón. Ya. Lo deja hundido. A Donnie no la... Yo lo he suelto. No, usted lo hunde y lo deja hundido. Y cuando suelta, deja de grabar. Ah, sí. Eso es auto. Hágale pues, mami, pero ¿cómo dónde? Aquí de pie. Aquí, así, así. Haciendo la forma de grabar audio. Bueno, estoy listo. Empieza y pues. Pese a que ya es así. Está muy fácil y sencillo. Ya sé. Ya. Se acabó. Ese es el videíto, nada más. Mi amor, ¿ese es qué? Ese es un video de TikTok. Es tendencia en TikTok. Pues sabía. Pues han aprendido a bailar a punta de eso. ¿Me toca ahí? Pues ya sabe oír. La aprendes así muy fácil. Ya. Virgen. I don't need no light. You see you shine. No más. También ese. Don't eat. Don't eat. I want a big boy. You need a big boy. Freight. Susana, vea. Esto es alcohol. Alcohol, tragancia. Aplicación no disocia y es en el centro de la piel. Aplicación no disocia y es en el centro de la piel. Aplicación no disocia y es en el centro de la piel. ¿Qué quiere decir? Él dice ir home. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Él dice ir home. ¿Qué quiere decir? Él dice ir home. No, la promoción. No, la promoción. Él dice ir home. Mira, mira. Oye, Juan. No, Juan. No, si te ofrezco. No, Juan. Mira que ofrezco. ¿Qué es eso? Un coso que montó mi papá. Ahora está haciendo mucho frío. Pues mire que amanecimos en 13 grados bajo cero. Hijo de madre. Yo sí, mire el video del perrito. Hay que pensar. ¿Qué pasó? Este frío congela. Le quema uno la boca. Quema las manos. Vale. Y mata, mata. ¿Qué? Es que Kayser con el montón. Esos perros con el montón de pelo. Todo el rato están con calor. No, Kayser está feliz. ¡Guau! Sí, sí. Kayser está feliz. A veces lo dejo allá afuera un rato y él es feliz mirando. Mirando a la nada porque no hay quien salga con este niño. Pues sí. Mis amores, ¿ustedes ya en esa nueva casa no tienen un patio grande o un solar? En el segundo piso. ¿Por qué? Para un perrito. Ah, pero es que el perrito está entrenando. Ah, o sea que sí van a tener perrito nuevo. No, ¿cómo así? Metieron a Cocoa. ¿Cómo es a eso que lo entrenen? Sí, eso es por ahí hasta finales de enero. Ah, pero ya tiene perrito. No, la tía, pero ese prácticamente vio donde nosotros. Ah, ya. ¿Y qué perro es, corazón? Es una combinación, un Popsky. ¡Oh! ¿Un Popsky? Sí. ¡Ah! Y lindísimo ese perro. Lindo. ¿Tiene pelo? ¿Ah? No, contiene pelo y es... Sí. Mi amor, el Popsky es que es un poquito más de lo que creen normales. Es que el Popsky es una combinación, es un cruce entre un Pomeranian y un Husky. Un Husky. Sí. Entonces, ¿va a botar pelo? Sí, porque si heredan aparte del Husky, sí. Pero no va a crecer tanto como Kaiser. No crece tanto, pero sí dijeron que iba a crecer, que salió varón y entonces que iba a crecer un poquito más de lo que crecía normalmente. Sí. Pero lindo. Pero lindo. Sí. Lo malo es que ese perro también necesita un poquito de clima frío y en Medellín no es que haga frío todos los días. No, ese perro en la casa, como el suelo es, es todo frío. Ahí mismo se acuesta en cualquier parte. Cuando se calienta, se para y se cambia otra esquina. ¿Y quién lo saca a pasear y hacer cositas? Salomé, Susana, yo. Ah, bueno, eso está bien. Sí. Es bueno que tengan un perrito. Es muy lindo el Pomsky. ¿Se llama cómo? ¿Toto? Coco. Coco, Coco. 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 Muy chévere, me encanta el perro. Caicedo tiene, Caicedo va a cumplir 10 años. Coco no. A Caicedo le quedan unos 6 años más de vida. Coco tiene 6 meses. ¿Tú solamente tienes esas? Sí, usted tiene más. Obvio. Yo no, Salomé no es tu mamá. Mira a Coco sonriendo. ¡Oh! Ese no era Coco. Ese no es. Yo sí te muestro una foto. Mándeme una fotito de Coco. Es que voy a ver si tengo eso. Es que aquí está Visco, ve. Está muy Visco, Coco. Y Coco no es Visco. Yo tengo una, pero es que se ve muy Visco. Voy a buscar. Voy a buscar. Pero está Visco, pobre Coco. Coco. Sí se viste los corazones de mi cuarto. Claro. Sí lo dije. Claro que sí. No, 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 no. Usted sí tiene. Sí, sí tiene. Pero no encuentro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Recuerden ahorita la mamita Cruz que les dé, o que le dé a la mamá el millón de pesos que le mandé para el tratamiento ontológico de Juan. Ah, sí. Ya. Ah, vea, ahí mandó fotos, Usazna. A ver, yo veo. Ese es Coco. Ay, hermoso. Es muy lindo. Es muy lindo. Es divino. Hermoso, hermoso. Cácer es más lindo, pero Coco es bonito. Coco es divino. Muy lindo. Viva con ese pelo blanco. Y eso cuando sale al patio, allá se pega unas ensuciadas. Sí. Ah, me imagino después para darle el baño. Ay. Para bañarlo. Yo les voy a mandar una foto de Keino que yo lo saqué en estos días para que jugaran en un patio, en el patio trasero. Y había un charco en el patio y ese perro se revolcó y jugó. Que qué pesado. No creo, Mauricio, que yo vi ese video. Sí, con ese frío me tocó darle un baño. Yo creo que yo vi el video. Qué horror, un baño con frío. No, pero los brolan, el baño es con agua caliente. Pues venga, yo le tomo una llena de silla. Uy, yo. Yo, 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 muy yo. Hola, big boy. I'm a big boy. Yo quiero un beso. Ahí te mandé la foto, campeón. Ah, es que después de lavar, es después de jugar, pero bueno. Qué perro como se ensució. Hazle un zoom. Mírale las patas, la barriga, mírale el rostro. Ay, es un desastre. Susana. Hola. Mira la foto de Keino. Hola, amigo. Yo sé que yo también, eso es un diablo y yo suelo. Ay, se embarró todo. Ay, por si no hubo. A ver. Véalo. Véase, yo lo vi. Lleno de lodo. Y Kaiser ahí atrás. Y Kaiser atrás. Kaiser está atrás, veanlo. Ay, 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 ay. Se volvió nada. No. Keino. Keino. Así son los perros. Mami. Le echemos esto acá, porque pronto la mamá pita. Lo tenga empacadito. Siempre le sirve una pijamita, ¿cierto? Claro. Es que yo no tengo. Ah, ya dijeron. Duermé siempre en la misma sudada. Ah, no, voy a estrenar pijama. Igual. Voy a estrenar pijama. Es que me gusta, me comen un bucito siempre. Sí. Mi favorito. Entonces. Dice Barcelona. ¿Sí te gustó la cachucha? Se lo sientan potente. Sí, la tengo puesta. Ah, dice, sí es esta. Muy linda. Esa es la ilusión es muy potente, vamos, ¿eh? Cierto que sí. Pero no, no. Guau. No la siento tan fuerte. No, pero para que le durara estos minuticos y se siente. Sí. Esa es la que necesitamos. Voy a armar el video. Ay. 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 Así, corre, cojo. Ay. Y ahí. Se sienta. Vamos, vamos. Vamos. ¿Cómo? No. Susana se le acostó. Ah. En todo el charco. No. Y esa boca vuelta nada. Sí, de locos. Después me tocó bañarlo, secarlo. Tú sabes que un perro mojado huele feo. Huele muy malo que un perro mojado. Ajá. Ay, muñeca. Tienes más hambre. Ah, no. Esa es la leche y las galletas. Agua. Buscabas. No va a ver siquiera fotos juntos. Este video es uno de los dos. O sea, es que vengan a la sala los dos. Ah. Es una foto juntos, es vengan a la sala los dos. Ok, va a ver. Es una patentadilla. Ah, pillado. Ahí, en la sala los dos. Ahí, en la sala los dos. Un saludo. Un saludo. ¿Qué? ¡Este, en la sala de plazas! ¿Puedo? ¿Puedo? Un saludo. Hemos vuelto. Aquí estoy viendo tu foto. Tú usas la gorra así de helado, campeón. Pareces como pidiendo en un bus con esa gorra de helado. No, yo es porque me la puse así hoy, pero yo y con ella es así. Eso, siempre así, tan bonito. Pensé que es que le gustaba así. Así, mi amor, así me gusta. ¿Esa es la gorra que te dio la abuela? Sí. Ah, bueno. Acá viene la otra entonces, campeón, que no se te quede. ¿Qué dice? No, la otra ya está aquí, guata. ¿Qué dice la gorra? ¿Qué dice la gorra? La cost. Game time. Y un cocodrilo. Súper. La cost. Per play. Yo, per play. Lo que tienes en la muñeca es un rosario, campeón. ¿Qué es eso? ¿Qué? Lo que tienes aquí en la muñeca. Ah, no. Son manillas. Pero tienes como una cruz también, ¿verdad? Las dos tienen cruces. Ah, bueno. Yo las uso. Súper. Mi amor, y veo que también tienes un anillo. ¿Qué dice ese anillo? ¿Quién te lo dio? Ah, no, la mamita. Ah, es el que te dio la mamita cruz. ¿Cierto? Sí. ¿Qué dice ese anillo o no dice nada? No, no dice nada. Es un anillo. Ah, bueno. Por mal que yo lo usaba en ese dedo, pero lo pasé al final. Pal dedo que bebe, bebe. Pal dedo del casado. Sí, pero en la mano derecha, no en la izquierda. Ah, eso. Ok, ok. Ay, sí, mi amor. No te cases todavía. Te quedan... Cásate dentro de 40 años, hijo. Porque si no, qué problema. Ay, sí. Eso es un lío andar con mujeres. Ay. Una cosa de locos. Son muy lindas, son muy tiernas, son muy simpáticas. Pero qué problema. Es muy complicado. Mejor un perrito. Yo tengo a Kaisa. Sí, yo tengo a Kaisa. Yo sé que cuando Kaisa se vaya, cuando Kaisa ya se cruza el puente del arco iris, que dicen, me quedo con Keino. Con Keino. Cuando Keino tenga por ahí unos 7, 8 años, consigo otro perrito. Consigo también otro... También un husky. Me encantan los huskies. Pues sí. Y de pronto me voy a ir a vivir a Alaska, mi amor. Me voy a vivir al polo norte. ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está mi niña? Está en el baño. Está en el baño. Está en el baño. Está en el baño. Ay, este niño. Oye, ¿sí entiendes inglés? ¿Sí entiendes? ¿Te dan inglés en la escuela todavía, verdad? Sí. Ah, ok. Sí, sí entendiste lo que te dije. Muy bien. ¡Qué bravo! Ah, madre, ¿se lo escuchó? No, no escuché. Menos mal. Se se dijeron. No, él habla inglés. Él entendió lo que le pregunté. Ay, qué muchacho es este. What asks you? What asks you? What asks you? Yes. Ah, si no es. What asks you? Hello. What are you doing? I'm talking with that. Ah, bueno. 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 Ah, bueno. No sabe inglés. U-U-N-E-N-U-E-O. Bueno. Muñeca, ¿y el curso que yo te mandé, en qué terminó? Bien, terminó en el final. Pero sí lo hiciste todo entonces. Y fui muy caliente. Y me sirvió. Fantante. Sí, sí te sirvió. Un poquito. Yo aprendí inglés con ese curso. ¿Por qué? Porque esto aprendemos muy diferente. Sí, fuimos de una simila de la misma manera. Ese curso que te mandé es simplemente para andar repitiendo y repitiendo. Es muy chévere. No necesitas internet. No tienes que llenar libros. No tienes que hacer nada. Simplemente escucha. Y ya, y repite. Yo estoy llenando de instalarme el Duolingo. ¿Cuál? Duolingo no te enseña nada. El Duolingo. ¿Y qué es eso? Es una página ahí que para aprender inglés. Va a ver si me hago una racha. A mí no me gustó. La verdad no me gustó. Duolingo no lo enseña nada. Es como tan básico. Es muy básico. Pues yo voy a ver si me hago una racha por ahí de 100 días. Hágale. Aprovechelos. Pero propóngase. 100 días. Hoy, mañana, pasado y 100 días. No, pues que. Si me dijo que voy a hacer ejercicio y no hago para yo hacer eso. Ah, sí. Hay que estar en el curso. Yo no hago ejercicio, pero yo tomo hacer ejercicio. Salí con mis amigas y jugando. Eso es hacer ejercicio. Entonces yo todos los días hago ejercicio. El lunes también. Si yo tengo el inglés, te garantizo hablar inglés en 90 días. Duolingo. No, el curso que yo le mandé a Susy. A Susy solamente le mandé la primera parte. Son tres partes. Yo. Aguas. Pero te garantizo. Si lo haces juiciosamente un capítulo al día, que es solamente de 25 minutos, aprendes inglés en tres meses. En tres meses. Yo sé que necesita eso lo más de fuerte. No. Porque la van a mandar. Le digo que yo aprendí inglés con ese curso. A mí me dice que es que para mandarme para Alemania. Yo quiero ir a Alemania a aprender inglés. Allá aprendes a Alemania inglés. ¿Quién te va a mandar a Alemania? No, que para mandarme a Alemania es ya hacer la universidad. Súper. No, pero yo cómo hablo ahí. Mi amor, hay que aprender, ¿no? Eso parece mandánico. Eso fue más coreano. ¿Quién es más coreano? No. Sino que no sé hablar alemán. Pues aprendo. ¿Quién te va a mandar alemán? No sé cómo aprendí a hablar en inglés. Aprende alemán. Es que inglés es más fácil hablar lo que escribirlo. Que entenderlo, me haber dicho. Sí, escribirlo es maluquito. Es mejor uno habla, pero hay que entender. Repetir y repetir y saber qué es lo que está diciendo. A mí no me gusta ninguno. Escribirlo, ni entenderlo, ni hablar. Pero nunca pude. Oye, estoy como tú. A mí me gustaba mucho. A mí me entra por aquí y me sale por aquí. Es realmente complicado. Susi, pero a ti te gustan los idiomas, corazón, o ya cambiaste de opinión. Sí, me gustan, me siguen gustando, pero ya pa' qué. No, si uno lo intenta y nada, qué aprende, qué aburrición. Sobre todo a la edad que ustedes tienen, aprenden mucho más fácil. Si aprendí yo que estoy viejito, mis amores. No, pero sé que ya es grande. Por eso mi amor me dio más dificultad, porque yo ya estoy más viejo. Pero es que, si yo ya no escondí ya, yo no aprendí. Porque ya puede no estar. Si aprendes, claro que sí. Porque ya está. ¿Cuál está siendo que décimo? Sí. ¿Y cómo te está? Ah, no. El 16. Está en el noveno. Está, terminaste el noveno. Ah, para ver. ¿Cuál está el décimo? El 16. Entramos el 16. Ahorita el 16. Ay, no puede ser. Antes se entraba uno en la primera semana de febrero. O sea, cuando a mí me tocó, se entraba en febrero. ¡Uh! ¿Qué puede ser? Yo no quiero entrar en él. Pero no, ya es que es que 40 semanas de estudio, 44 al año. ¿Ese es el pinto de la mamá? No, sí. Creo que sí, porque mi mamá no está en el carro de ella. Sí. Me pida, se fue el Mauri. Yo miro. ¡Chapa! ¿Seguro? ¿Ya confirmaron que es la mamá? Ya se fue el somar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una foto de las dos, sí. Una foto de ustedes dos. No, pero monstruosas. Sí es. Pero monstruosas. No importa, hágale, hágale. Muñeca, ¿me mandas la foto? ¿Ves? Sí. ¿Qué está grabando? ¿Qué si le manda la foto? ¿Qué está grabando? Ah, bueno, que es grave. Se la puede. Mándale la puestra y yo voy a cerrar la boca. Bueno, cierra la puerta. Ya, ya se la mando. Te pido, se fue eso. Los amo mucho, pórtense bien. Chao, pa. Chao, mi vida. Recuerden, recuerden, más el millón que le mandé para el tratamiento del niño. Ya, aquí está, listo. Ya lo dio, pues, hágale. Hágale, pues, mis amores, los amo mucho. Usted se lo entrega a mi mamá. Chao, pa. Ya. Chao, amores. Ya, después de sus cordales. Listo. Listo. Chao, pa. Chao, campeón, te amo. Pami, ya le pagué por el millón para las cordales. Con mucho gusto, mi amor. Te amo mucho. Chao. Chao. Ya le pagué. Qué grande gusto, amor. Ya vengo, Mauri, ya vengo. Bueno. Bueno, ya decidieron, vamos a cuidarlo, porque hay un millón. Bueno, fue justo una hora. Son 55 minutos que llevamos de grabación. Ay, así es. Acabo de pagar un millón de pesos por una hora. Qué loco. Los amo mucho, hijos. En serio que sí. Ya simplemente esperemos. Nos despedimos de la abuelita. Bueno, vamos a hacer un millón de pesos por un millón de pesos. Bueno, vamos a hacer un millón de pesos por un millón de pesos por un millón de pesos por un millón de pesos. Ah, qué locos. Hoy nos levantamos con menos 16 grados. Hace mucho frío, mis amores, y la soledad aquí se siente. Pero miren, este tiempo chiquitito con ustedes, me anima mucho. En serio que sí. Maury. Ya los despaché, le entregué la plata, almorzaron bien, les dimos al detallito, y ya. Ahí compartimos chévere, siempre como que como horita y media. No, usted sí, yo tengo una grabación, yo en este momento estoy grabando, yo grabé toda la conversación. Sí. Está en 57 minutos, entonces sí, fue una hora. Ah, bueno, sí, porque siempre nos dio como Lidia esa conectada. Mire, este es el computador de Cris. Y ahora yo no sé qué hago. No, hágale que entonces yo voy a colgar y usted se encarga de apagar el computador. Usted sabe cómo apagarlo. Ah, bueno, listo. Listo, mire. Decirle feliz navidad, asimile todo lo que pueda vivir. Bueno, asimílelo. Pero ya, el solo hecho de hablar un ratito con los niños, yo sé que eso es un regalo grande que la vida le proporcionó. Sí, sí, estoy un poco mejor, mire el le pagué, madre. Claro, bueno, Jesús María y José, saludes y cuídese, pues, y disfrute. Vale, feliz navidad también por allá para todos. Bueno, mire el le pagué, chao, pues. Jesús María y José, a ver si la acompañe, chao. Bueno.